En Crónica Central, hablemos de buenas noticias o por lo menos aquellas que generan gran expectativa y tiene que ver con la ratificación por parte del gobierno nacional que en la próxima temporada de verano va a haber turismo en Argentina y esto me parece que despierta la esperanza de poder salir de casa, de protocolo de por medio, poder pasear. Vamos a recibir en Crónica Central a Janina Martínez, es Secretaria de Promoción Turística de la Nación, quien nos va a brindar más detalles sobre lo que viene en materia de turismo para la próxima temporada. Martínez, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Janina Simena te saluda. Principalmente conocer cuáles son los elementos o los factores que han considerado desde el gobierno para afirmar que vamos a contar con una temporada de verano, considerando que se perdió ya la temporada de invierno, que el sector turístico, gastronómico, hotelero, ha perdido fechas claves importantes y cuesta la recuperación. ¿Qué han tenido en cuenta para esta notificación, para esta confirmación que ha generado de expectativa a muchísimos sectores? Esta es una decisión del gobierno en donde está hace tiempo ya de tener una temporada de verano, o sea, lo que hicimos hoy es ratificar la voluntad del gobierno a través de un trabajo que venimos realizando de manera articulada con las provincias y con el sector privado. Para que haya esa temporada de verano que todos estamos anhelando y que miles de familias viven gracias a la actividad turística, justamente lo que hicimos es dejar preparados los protocolos para poder tener en lo inmediato la temporada de verano con protocolos que brinden seguridad y tranquilidad a todos los potenciales turistas. Hemos elaborado a través del ICTA, que el ICTA es un instituto de calidad turística, que es justamente el sector público junto con el sector privado, protocolos que están consensuados, que son homologados y que van a ser aplicables en todo el territorio nacional a la hora de la apertura, que consideramos que va a ser en la temporada de verano. Estamos trabajando mucho en el Consejo Federal de Turismo para que esto suceda. Y los estaba escuchando a ustedes en todo lo que venían dialogando, esto si bien es una buena noticia porque necesitamos de la reactivación del turismo porque es uno de los sectores justamente más castigados y sabemos que hay gente que la está pasando muy mal y el Estado en ese sentido está haciendo un esfuerzo titánico. Y lo de la marcha de ayer lo traigo a colación porque escuché que hubo muchas manifestaciones de muchos funcionarios de nivel nacional y en la marcha no hay protocolos, no hay distanciamiento. Y estamos en una pandemia y sin duda si era una marcha, yo sea a favor o en contra del gobierno, creo que no genera a mi modo personal de opinar nada positivo. Es como que nos estamos burlando de todo el esfuerzo que hemos hecho entre todos y todos, el esfuerzo que han hecho cada uno de los que estuvieron inclusive en la marcha. Que es entendible el hartazgo que estamos teniendo y que hoy dar una sensación de que vamos a tener esta posibilidad de viajar es fundamental si apelamos a la autorresponsabilidad. Es muy importante que nos preparemos. Por eso estamos trabajando con todas las provincias para que los protocolos estén aceitados y tengamos una temporada de turismo. Janina, imaginamos que falta tiempo todavía para poder confeccionar o delimitar cuáles van a ser las exigencias o sugerencias para movilizarse a los destinos turísticos. Pero vamos pensando en qué elementos creen fundamentales para una persona, una pareja, una familia que decide, siendo ya la temporada de verano, salir a pasear. ¿Qué creen ustedes que tendrían que tener esos protocolos? Sí, los protocolos ya están aplicados. Nosotros hemos hecho en la distinta cadena de valor del turismo, que son los protocolos vinculados al alojamiento, a la gastronomía, a las agencias de viaje, a los prestadores turísticos, a los guías, turismo de reuniones, turismo rural, el enoturismo. Y si estamos hablando de una familia que hoy decide generar y salir, cómo se tiene que preparar, y bueno, tendrá que ir con barbijo, tendrá que tener alcohol en gel, y tener la responsabilidad de mantener el distanciamiento. Cuando llegue a cada uno de los lugares, cada uno de los distintos servicios turísticos les va a brindar cuáles son los protocolos que tienen que aplicarse. Yanina, por otro lado, van dos en una. Por un lado, recordar que la provincia de Jujuy, en su momento, reactivó el turismo y después debió dar marcha atrás. ¿Qué es lo que no hay que repetir? ¿Qué error no hay que repetir para evitar esa situación? Y por otro lado, cuando hablamos de turismo, ¿qué va a pasar con el transporte aéreo, pensando en la conexión, en los vuelos de cabotaje, y por otro lado, con el transporte terrestre? Bueno, la primera pregunta, o sea, lo que pasó con Jujuy, lamentablemente, justamente es esto, ¿no? Al hacer una apertura, sabemos que hacer turismo es relajarse, es ir a disfrutar, pero en una pandemia no podemos relajarnos en cuanto a la aplicabilidad y a tener el distanciamiento social. Tenemos que hacer aperturas que sean graduales, que sean de manera responsable, por eso justamente hay muchas provincias que hoy están abiertas para su turismo interno, como por ejemplo San Juan. San Juan tiene abierto su turismo interno y hace realmente que tanto las autoridades públicas como el sector privado, como los turistas vecinos de esa localidad, respeten los protocolos. Eso es fundamental, el respeto de los protocolos para que realmente no tengan reverote. Ya lo hemos visto también en Europa, que tienen toda la temporada de verano, que lamentablemente es un paso adelante, un paso atrás. No están teniendo una temporada de verano exitosa en Europa, porque lamentablemente tienen muchos reverotes y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso nos tenemos que capacitar. Y desde el Ministerio estamos dando algunos aportes no reembolsables, en donde la contraprestación a estos aportes al sector privado es que se capaciten en medidas de bioseguridad, porque tanto una empresa como todos los trabajadores y las trabajadoras que están dentro de esa empresa tienen que estar capacitados. Eso es fundamental. Y la responsabilidad individual, el cuidado que cada uno tenga es fundamental para evitar los contagios y tener una temporada exitosa de verano. Y con lo que me decís de los vuelos, teníamos el primero de septiembre, una fecha que la veíamos como expectante, porque es cuando la ANAC estableció que vamos a poder establecer los vuelos comerciales. Entonces, seguimos sosteniendo que ojalá así pueda ser. Trabajaremos para que eso suceda y que podamos tener vuelos y también todo lo que son colectivos, transporte terrestre, para poder empezar a reactivar de a poquito el turismo. Hoy hay turismo en algunas provincias, que es el turismo interno dentro de esa provincia. Y para que podamos hacerlo interregional, tienen que estar dadas las condiciones y estamos trabajando mucho para que realmente así sea, más allá de los protocolos con medidas para garantizar las fuentes de trabajo, como es el ATP, que va a continuar hasta diciembre. El Estado ha volcado en todo lo que es el sostenimiento de la actividad turística, 54.000 millones de pesos. Uno es el ATP, otro es el PASIT, que es un plan desde el Ministerio de Turismo, que es un plan de infraestructura en donde queremos mejorar la oferta turística en todas las provincias a través de la reactivación de obras públicas, en donde se puedan mejorar caminos, acceso, puestas de valor de distintos servicios turísticos. Y lo que son los aportes remontables que les estaba comentando, para justamente sostener la actividad, tanto a los monotributistas como a los autónomos, como a las que hoy tenemos en lo que es el PAC, que está lanzado desde el Ministerio, que pueden acceder los hoteles, gastronomía, las agencias de viaje, para poder tener seis meses equivalentes a un aporte de un salario mínimo vital y móvil. Y la contraprestación son estas medidas de bioseguridad de que se capaciten en ese sentido. Así que estamos trabajando fuerte. Y en el Congreso está la ley, que es un plan de preventa para la reactivación y el fomento del turismo interno. Que si me permiten la oportunidad para explicarles, este es un plan en donde cualquier argentino que compre algún servicio turístico, lo va a poder utilizar a ese crédito a través de una tarjeta que se le va a entregar, para poder utilizar ese crédito en el año 2021. Esto es un 50% en donde se le va a dar el crédito del valor de lo que haya comprado. O sea, si compró un servicio turístico por 80 mil pesos, se le va a dar un crédito de 40 mil para que lo vuelva a gastar en la cadena, en la actividad, en todos los prestadores turísticos. Hoteles, excursiones, gastronomía, restaurantes, o sea, para toda la cadena de valor de turismo. Y esto sin duda va a hacer que se reactive muchísimo la economía local porque sabemos que en muchas localidades, bueno, sin duda Córdoba es una provincia muy turística, que vive en pura y exclusivamente el turismo y sabemos de la importancia y del mal momento que están atravesando. Entonces queremos poder contener con estos recursos que lógicamente son escasos y que las necesidades son muy grandes, pero que vamos a salir adelante y esto se va a hacer justamente con el esfuerzo de todos y todas. La última pregunta tiene que ver por dos escenarios. Destinos internacionales que prometen tener estándares de bioseguridad y pasajes aéreos que ya se han comercializado para viajar desde Argentina al exterior, aunque con plazos más extensos en el tiempo. ¿En algún punto de las evaluaciones el tema turismo internacional para salir del país está en análisis o no? Es un tema que cuando se haga la apertura de las fronteras, o sea, va a suceder. Hoy todas estas modalidades, como hubo los hot sales, que realmente las compras, el deseo de la gente de viajar evidentemente está muy latente. El que tiene hoy un peso en el bolsillo definitivamente decide consumir en turismo. Y han habido muchísimas compras, tanto del turismo interno como también del turismo internacional. Pero hoy apelamos a que argentinos decidan recorrer y viajar por Argentina, que es un país maravilloso y que sin duda, si lo hacen, van a estar aportando su granito de arena para otro argentino o argentina que pueda realmente, que vive del turismo. Así que el hecho de salir, de tener el turismo emisivo, de ir a otros países, va a ser cuando se, sin duda, cuando se abra las fronteras. Muy bien. Martínez, le agradecemos muchísimo el contacto con Canal 10 de Córdoba. Estaremos siguiendo de cerca cómo avanza la llegada de esta etapa por el país. Muchas gracias. Gracias. Ha sido muy amable. No, a ustedes, por favor. Muchísimas gracias.